En lo que dependa del gobierno, exclusivamente de las competencias constitucionales del Ejecutivo, nosotros estamos en una dirección de normalización de Cataluña. De normalización de Cataluña. En todo lo que esté en nuestras manos. Y la normalización de Cataluña, como antes me preguntaba, bueno, quién dirige estupendamente... Lo digo por la audiencia que tiene este programa. Lo digo por la audiencia que tiene, como antes decía Jordi, porque forma parte también de las posibilidades que nosotros tenemos y porque la normalidad consiste en que trabajemos instituciones con instituciones en la medida de nuestras posibilidades. Lo que también es verdad que del otro lado hay que ayudar también. No ayuda que nos den un ultimátum, no ayuda que le pongan fecha a este gobierno, no ayuda que mezclen el apoyo a los presupuestos con cosas que no están en nuestra mano porque están en otro poder, no ayuda. No ayuda que el presidente Torra, cuando queremos hablar de infraestructuras, de recursos y de problemas de Cataluña, no quiera tener respuesta, sino que la respuesta la coloque en exclusivamente otro espacio. Eso no ayuda. Es decir, aquí tenemos que ayudar absolutamente todos. Y cuando digo todos, digo todos.